El miércoles, Turquía criticó un informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional que recomendaba al gobierno incluir a Turquía en su lista de vigilancia especial por participar o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa. El informe contiene acusaciones infundadas, no acreditadas y vagas como en los últimos años mientras intenta presentar incidentes aislados como violaciones de las libertades religiosas a través de acusaciones descabelladas, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, Hami Aksoy, en una declaración escrita. En un comunicado, el Papa Francisco dijo Durante muchas semanas los periódicos callejeros no se han vendido y sus vendedores no pueden trabajar. Quiero expresar mi cercanía a los periodistas, a los voluntarios, a las personas que viven gracias a estos proyectos y que en estos momentos están trabajando con muchas ideas innovadoras. La pandemia ha dificultado su trabajo, pero estoy seguro de que la gran red de periódicos callejeros del mundo volverá más fuerte que antes. Se ha comenzado a reconstruir una iglesia cristiana en Irak, destruida por el Estado Islámico como parte de una asociación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la mayoría musulmana de los Emiratos Árabes Unidos. La UNESCO anunció la semana pasada que se inició la construcción de la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Hora de Mosul. Mosul fue una vez la segunda ciudad más grande de Irak, antes de ser invadida por el grupo terrorista del Estado Islámico en 2014, pero liberada por las fuerzas de coalición respaldada por los Estados Unidos en 2017. Con motivo de la celebración del Día de la Reconciliación Nacional el 3 de mayo, que este año coincide con la angustiante pandemia del coronavirus, los obispos colombianos recuerdan que esta fecha busca que el pueblo pueda experimentar el amor y la misericordia de Dios, a través de la oración, la reflexión y el encuentro, y animan a todos a convertirse en artesanos de paz, reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y hermanas y con la casa común. La China comunista persigue a más personas con más trasfondos religiosos que cualquier otro país del mundo, dijo el martes un miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Hablando durante la publicación virtual del informe anual del organismo de control independiente, uno de los nueve comisionados, Gary Bauer, dijo que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional estaba recomendando que el gobierno de Estados Unidos identifique por su nombre a los individuos de la China comunista que son particularmente responsables de la persecución, con el fin de congelar sus activos y evitar que entren en los Estados Unidos. La Voz de los Mártires en Corea lanzó una campaña mundial de redacción de cartas instando a la liberación de un cristiano chino-coreano étnico que fue secuestrado de China hace seis años, ingresado en una prisión de Corea del Norte y sentenciado a 15 años de prisión por su ministerio a los norcoreanos. El diácono Jang Mon-seok está cumpliendo una condena de prisión por difamar al régimen, intentando incitar a la subversión del poder del Estado y proporcionar ayuda y evangelio a los norcoreanos. Los grupos de milicias respaldados por Irán están obstaculizando el progreso en la promoción de las libertades religiosas en Irak, dijo un monitor del gobierno de Estados Unidos. En su informe anual publicado el miércoles, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional colocó a Irak en una lista de vigilancia especial para las naciones de interés.